... Las instalaciones de tenis de la Marina... ...están acogiendo la tercera semana deportiva... ...organizada por el Club Virtual Tenis Ceuta... ...destinado a niños y niñas del club... ...con diversas actividades deportivas... ...el primer día fue el turno del tenis... ...con la presencia de la tenista caballa Olga Parres... ...y su técnico Paco Bernal... ...hoy han tenido entrenamientos y juegos de baloncesto... ...a cargo del técnico nacional del Club de Baloncesto Juventud... ...Rido Anfadel... ...el presidente del Club Virtual Tenis Ceuta... ...Jasin Harris... ...ha explicado todo lo relacionado con esta actividad... ...destacando que es otra forma de jugar al tenis... ...y además practicar otras modalidades deportivas... ...como el baloncesto, el fútbol sala o la petanca. Realizan diversas actividades como son tenis, pádel... ...hacemos baloncesto, fútbol... ...mañana tenemos visita, mañana miércoles... ...al Club de la Petanca... ...hacemos también juegos de ping-pong, tenis de mesa... ...diversas actividades en las que los niños pues están entretenidos... ...buscamos un clima, una actividad social... ...en la que el niño esté entretenido en estas mañanas de verano... ...en las que no tienen nada que hacer prácticamente en casa... ...y le damos la oportunidad a los padres de que el niño pues esté aquí entretenido... ...y pasando una semana en convivencia con más compañeros. Tenemos que dar las gracias a todos los colaboradores de esta semana deportiva... ...ayer Olga Parres participó con los niños en diversas actividades de tenis... ...haciendo ejercicios para que vayan conociendo... ...cómo es la preparatoria para comenzar un partido de alta competición... ...hoy nos acompaña Redo Anfadel que es el presidente... ...y entrenador nacional del Club Baloncesto Juventud... ...que dará la parte de Baloncesto. Mañana los participantes tendrán una excursión al Club Petanca Los Rosales... ...donde tendrán juegos y competición con entrega de diplomas... ...el jueves le tocará el turno a Fútbol Sala... ...con el técnico de la Unión África Ceutí... ...José Carlos Ayala, Chito... ...y el viernes se clausurará esta semana deportiva... ...con una excursión a la playa y una comida en el McDonald's.